Este programa es clasificación A, con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural, espacio intercultural y plurinacional. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... En la sierra ecuatoriana, Ecuador Agropecuario, estamos en la provincia del Pichincha. Este es el cantón Mejía, en la hacienda Aichapichu. Y en esta mañana vamos a conversar con uno de los agricultores de mi país. Se trata del señor Enrique Changoluisa Gutiérrez. Don Enrique, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Hemos llegado justo a tiempo. Estamos viendo este cabe de papas. ¿A qué tiempo hicimos ya prácticamente la cosecha? Más o menos de acuerdo al tiempo que estamos, hemos hecho a los seis meses y medio la cosecha. Pero estamos viendo que la producción es buena, ¿no? Excelente, excelentísima. Ya, sí, de acuerdo al clima, a pesar que nos aplastó, o sea, nos cogió la helada, ¿no? Ya. Nos cogió la helada y que tuvimos que hacerle como de costumbre que somos nosotros los agricultores a darle fuerza a la planta con las funigadas. Pero vemos el tamaño del tubérculo. Don Enrique, ¿qué hicieron? ¿Cómo llevaron en sí el cultivo? De acuerdo a lo que llevamos al cultivo, le hemos hecho siempre con, primero que nada, semilla. Ya. Y luego... ¿Qué semilla es esta? La semilla de superchola. ¿Cómo fue el manejo del cultivo, Don Enrique? ¿Qué le diré? Lo que hacemos del manejo es con todo el cuidado le damos funigadas al suelo. Ya. Lo que es, vamos funigando al suelo para tratar de sacar de lo mejor. ¿La semilla? Sí, la semilla super que se le metió. ¿Desinfectada? Sí, desinfectada. ¿Estamos dando nutrición también? Sí, todo lo que es nutrición para que salga de lo mejor. ¿Pero cómo han visto en sí esta cosecha? Bien, o sea, de acuerdo al clima que hemos tenido, nos ha salido bien, nos ha tratado mal esta temporada el clima con heladas, no nos ha caído tanto las aguas y a pesar de eso le hemos dado fuerza para que salga de lo mejor. Don Enrique, ¿usted va a seguir sembrando? Sí, sí, siempre hemos seguido en la lucha, haga o no haga, hemos continuado en la siembra. ¿Cómo va esa asistencia técnica de parte de los ejecutivos de Coaquímica? Bien, gracias a ellos, especialmente un producto que ha sido de Coaquímica, el Vaporgar. Excelente. Ese producto hemos aplicado, o sea, nos ha cogido tardes la helada, pero ya enseguida hemos aplicado. Se ha recuperado. Sí, yo he aplicado, he tenido mucha fe en ese producto en épocas de helada, el Vaporgar. ¿Le visitan, en este caso, los técnicos de Coaquímica? Sí, sí, visitan cada ocho días, si no es cada ocho días, cada seis, cinco días están pendientes. Al menos en la zona de Aloha, donde es más complicado lo que es lancha, lo que es otras enfermedades, septoria, oidio, todo eso pega duro en la zona de Aloha. Y con los productos de Coaquímica yo he utilizado, casi la mayoría utilizo de Coaquímica yo. ¿Cómo le va con esos productos? Bien, gracias a esos productos usted está viéndolas. Estamos viendo las patitas. Claro, así es. En todo tipo de cultivo mismo, en Malloco, lo que es ABA, se le aplica producto de Coaquímica mismo. ¿Cómo ve la empresa, don Enrique? Bien, súper bien. O sea, hay de diferentes maneras de trabajar que nos da asesoramiento a lo que es de Coaquímica. ¿Es una ayuda para ustedes? Sí, es lo único. O sea, lo que uno, claro que uno se está en el campo, o sea, día tras día, pero siempre es necesario que de otra parte, especialmente los ingenieros que nos dan, vienen con otras ideas. Y vamos nosotros también acogiendo más a esas ideas y nos vamos mejorando más. Don Enrique, ¿qué piensa usted a futuro? Ya no tenemos petróleo, ya no hay de dónde sacar billete. ¿Qué piensa usted a futuro? Lo único que hemos pensado a futuro es seguir en la agricultura. Tecnificar más, así como están dando ahora los asesoramientos, es lo único que podemos basarnos en lo que es en producción en campo agrícola. ¿Cuál sería el mensaje al agricultor? El mensaje al agricultor lo que sería es que demos la lucha y continuemos. Y de parte de afuera de las autoridades, a ver si se pusieran un poquito más de nosotros que nos apoyen en lo que es el campo. Muchas gracias, don Enrique. Gracias, don. En esta mañana en la provincia de Los Ríos, este es del cantón Vinces. Este sector se llama La Templanza y vamos a conversar con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa ecuaquímica con uno de los señores agricultores de mi país. Se trata del señor Lenín Navarro Fonseca. Señor Navarro, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. ¿Familia de agricultores por qué? Padre y hermanos agricultores. ¿Qué les gusta a ustedes de la agricultura? Bueno, para empezar, lo mío más viene como de vocación, ¿no? A través de la herencia que me viene dejando mi papá, el espejo que he visto en mi hermano y obviamente son los pasos a seguir que he llevado. ¿Cómo trabajan ustedes en familia? ¿Cómo es ese día a día de la familia en el campo? Bueno, a veces, como todo trabajo, ¿no? Poco trabado, hay días que son poco difíciles, ¿no? Pero con esfuerzo, dedicación y unión, más que todo lo que tenemos aquí en nuestra familia, que es lo que más se ve, lo sacamos adelante y creo que el día más pesado se hace liviano. ¿Hay unidad de criterios entre ustedes? Pues sí, siempre llegamos a lo mismo, aunque a veces discrepamos, cada quien quiere aportar su idea, pero siempre llegamos a lo mismo por el benestar de nuestra familia, no de nuestros cultivos que salgan adelante. Ahora, el dicho es zapatero a tus zapatos. Ustedes son estudiantes de agronomía y están haciendo lo que en este caso la universidad les da. Pero, estamos en un cultivo de maíz. ¿Qué es lo que ven ustedes en esta variedad del 70-88 y por qué siguen sembrando esta variedad? Bueno, lo que se puede, lo que vemos en esta variedad es la tolerancia que tienen a las enfermedades, ¿no? Los excelentes rendimientos que hasta el momento nos vienen dando, este, la capacidad que tiene para sobrevivir en los terrenos donde son más húmedos, ¿verdad? Donde son más húmedos. Entonces, todo esto conlleva a uno seguir intentando y seguir prefiriendo el 70-88, ¿no? Su ñaño decía, su hermano decía que en ciertos suelos de ustedes, aquí en esta plantación, sembraban arroz, pero que prácticamente el arroz ya no les daba. Y que ahora están sembrando maíz. Y que este maíz es tolerante a esta humedad del suelo. Sí, es verdad. En ejemplo, el terreno donde ahorita nos encontramos parados, este terreno, hace alrededor de unos ocho años atrás, se sembraba arroz. Se sembraba arroz, pero como de un tiempo acá comenzó a afectar la plaga, entonces se optó por cambiar el cultivo, ¿no? Meter maíz. Y es lo que aquí se ve y se da hasta el momento excelentes resultados. Ustedes son estudiantes de agronomía. En esta etapa del cultivo debemos hacer labores culturales y controles fitosanitarios. ¿Cómo estamos llevando esto? Pues todos los controles aquí se los hace de manera preventiva. Ya, o sea, yo, aquí nosotros nos manejamos en base a un programa que se hace, dependiendo del conteo de días. Sabemos que cuando se siembra una planta, obviamente hay que limpiar, desintoxicar el terreno. Ya, entonces desde ahí partimos, desde ese momento en que se siembra. Ya, etapas de 12, 15, 25, 30, 35 días. Se van haciendo los controles en base a lo que va necesitando la planta, ¿no? Ya. En tratándose de insumos, ¿cómo manejan ustedes ese paquete tecnológico? ¿Qué debe haber desde el momento en que se puso la pepita empezó a salir la planta? Pues, se maneja, ¿cómo le explico? En base a lo que da la empresa, técnicamente, claro, pues, ¿no? En controles, ¿cómo le explico? Insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, fertilizantes edáficos, nutricionales, exactamente. En base a eso se manejan los, el control que yo le digo, el programa que se hace al cultivo. Muchos agricultores dicen, los costos son altos. ¿Qué dicen ustedes? Pues, sí, es verdad, los costos se han incrementado, ¿de qué le digo? Desde que azotó la plaga, que sabemos, ¿no? La virosis, se incrementó porque es algo que hace dos años atrás no estaba en la lista. No estaba en la lista. No contábamos que teníamos que aplicar este producto para prevenir esta plaga. Pero es un gasto que hay que hacerlo porque justifica, ¿no? Justifica, ayuda con el manejo del cultivo que podamos salir adelante. Usted dice, podemos salir adelante. ¿Por qué? Porque si los valores han sido altos, la producción también es alta. Pues, o sea, de eso se trata, doña Judit, ¿no? Se trata de cuidar la producción, que no se nos dañe porque, como nuevamente le puedo recapitular, ¿no? Bueno, este, cuando atacó la virosis, las producciones se vieron totalmente disminuidas, completamente disminuidas. ¿Qué sé yo? En una funda de maíz, donde por lo general se cosechan 180, 150 quintales, pues se producían 30. ¿Y qué hemos hecho ahora, ya con esa experiencia que hemos tenido? Pues, protegernos. Protegernos en base a la asesoría técnica que nos dan los ingenieros de ecuaquímica, la experiencia, la mala experiencia que pudimos tener, no queremos llegar de nuevo a lo mismo. Entonces, toca protegerse, usar líquidos para contrarrestar esta plaga. Señor Navarro, ustedes insisten en sembrar esta variedad, porque la producción es buena, pero, enratándose de lo que es cosecha, ¿cómo les va? Este, aquí depende, eso nos juega bastante el factor del clima. El año pasado las producciones estaban buenas, estuvo muy buena la producción, pero, desgraciadamente, el maíz se viró. Entonces, en el momento que el maíz se viró, tuvimos que, le puedo decir, una pérdida de un 40% de la producción que se pudrió. Ya, yo sé que esos son temas que se nos salen de las manos, ¿no? Pero, uno sigue insistiendo, porque como usted dijo antes, zapatero a tu zapato, ¿no? Yo soy agricultor, yo soy maicero y tengo que seguir con esto. ¿Cómo ven a los ejecutivos de ecuaquímica? En este caso, al que les da la asistencia técnica, al que está día a día con ustedes, al ingeniero Muñoz. Pues, ellos hacen un gran trabajo aquí con nosotros, con los vecinos, porque nos dan la asesoría técnica, ¿verdad? Nos dan la asesoría técnica, estamos siempre rotando los cultivos, llevándolos, viendo la mejora, ¿no? Que no hayan plagas, mira, te toca estar en este entonces, aplicar este producto, ¿no? Ya, ahora la parte de ellos es fundamental aquí para nosotros, vamos cogidos de la mano. ¿Se cumple el eslogan ecuaquímica, la mano amiga del agricultor? Sí, sí se cumple, sí se cumple, porque más que todo la parte que nos dan, la ayuda de la entrega de los productos, siempre los productos al día, al tiempo, y en parte sí, como nuevamente le dije antes, ¿no? Vamos cogidos de la mano, entonces se cumple el eslogan, la mano amiga. ¿Cuál sería el mensaje al agricultor? Que a lo mejor como que ya no tiene esperanza en el maíz, ¿por qué? Porque no le fue bien el año pasado, pero este es un nuevo año, estamos empezando un año, y es un año agrícola. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el mensaje de este agricultor? Bueno, pues mi mensaje sería que le echen ganas, que esto hay que superarlo, y como nuevamente le digo, hay que llevarlo de la mano, o sea, con ecuaquímica, ¿no? Con ecuaquímica, y protegerse con la plaga, que esto se puede, se puede, yo lo he experimentado, me atacó en el 2015, el verano, pero en el 2016 lo he superado, lo superé, no me atacó, no me atacó, veía vecinos que tenían plaga, pero nosotros no. Muchas gracias, señor Navarro. A usted, doña Judit. A ella, doña Judit. Ecuador Auropecuario, estamos en la provincia del Pichincha, este es el cantón. La parroquia Yaruquí, este sector se llama Barrio San José, estamos en un invernadero de tomate, tomate riñón. Y en esta mañana, con cámaras de Juan Javier Castellanos, la empresa ecuaquímica, vamos a conversar con el asistente técnico comercial de esta empresa, se trata del señor ingeniero agrónomo Gabriel Romero Cervones. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Auropecuario. Ahora, en un invernadero de tomate, de tomate riñón, qué difícil que es cultivar este tomate. Muchas plagas, muchas enfermedades, muchos controles fitosanitarios, muchas prevenciones, porque tenemos que salir con cualquier cantidad de fumigaciones, pero, si tenemos un buen control, un buen uso y manejo de agroquímicos. Y, si nosotros estamos trabajando con prevención, podemos salir adelante. Así es, nuevamente agradecerles por la entrevista y la visita aquí desde los testimonios del productor y lo que ustedes están viendo ahorita en campo. Bueno, siempre nos hemos basado en la prevención. Hace rato el productor mencionó que es más rentable prevenir que estar lamentando, por decirlo así, o estar curando ya o apagando fuegos, tanto de plagas y enfermedades. Por eso es necesario y es indispensable que la prevención sea lo primero que se le mete al productor. Que empiece su cultivo aplicando los fungicidas o aplicando los insecticidas o fertilizando de manera adecuada, pero desde un inicio. Ya en las etapas de fructificación es la etapa donde podríamos ocupar productos que sean de baja residualidad o productos que ya no sean necesarios de ocuparlos por esa etapa de prevención. Ecoquímica cuenta con uno de esos productos que hemos diseñado de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. ¿Cuáles son, Ingenier? En las primeras etapas está cuadrismerte que es básicamente para los problemas de raíz, de enfermedades. Por eso se dice aplíquelo usted al momento del trasplante del tomate, al suelo ya definitivo para el desarrollo. Después ya vienen los controles para lancha, para botritis, para ir previniendo mosca blanca, fusarium y otros. El rido mil debería ser una de las etapas. Siempre el ecoquímica se ha enfocado en la parte de hacer el efecto vacuna en los cultivos, no solo en el tomate riñón, sino en papa y en otros cultivos, de aplicarlos antes. El rido mil por su alta residualidad, por eso uno se le recomienda al productor, aplíquelo en la primera etapa, 30 días, ya tenemos, o ya empieza la primera etapa de floración, o antes de la primera etapa de floración, aplíquese el efecto vacuna, que es rido mil rebus, y usted va previniendo el cultivo de futuros ataques de lancha. Hoy estamos con climas muy cambiantes. Sol, agua, mañana amanece con agua, de pronto al mediodía se despeja y estamos con sol. Condiciones adecuadas para cualquier enfermedad y especialmente para la lancha. Ahora lo que el agricultor quiere. Estamos viendo que está en floración esta planta, pero también está en frutificación. Pero qué producto debemos utilizar nosotros para que estas florcitas no se caigan y no se pierda el fruto, y a su vez el fruto que ya nació, que ya parió, que ya está afuera, tenga su engrose normal. Y ahorita ya jugar con mucho, con nutrición. Primero evitar el menos estrés a la planta, para que haya un cuajado adecuado y las condiciones medioambientales, humedad relativa y humedad del suelo. ¿Luminosidad también? Luminosidad adecuada. Fuerte. Por eso es importante, el hecho de tener invernadero, el productor tiene esa ventaja de lograr moverse con esas variables, de cerrar cortinas, de bajar cortinas o de abrir todas las cortinas para que haya la circulación. Pero qué debemos utilizar. Y en la parte de químicos, básicamente ahorita estaríamos hablando con calcioboro, con citoquininas. Las citoquininas también nos ayudan en la parte de floración, de amarre de flor, y que esa flor vaya a tener el fruto adecuado. Aquí en tomate, un descuadre, un desbalance nutricional foliar, o no una aplicación de calcioboro. Ecoquímica tiene, y aquí el productor también conoce el borocal, el calcio, vía goteo, que es el nuestro, lo que nosotros hemos recomendado es alcaplán, óxido de calcio. Un desbalance de esto, y usted tiene una malformación del fruto, o caída de flor, o muy propenso a que venga una botritis y nos disminuya la cantidad de flor que tenemos por cada piso. Ahora, si el señor Chávez utilizó esta variedad de pietro, y esta es una variedad indeterminada, donde él va a seguir cosechando, ¿qué tenemos que hacer para que esta plantita, así como dio sus frutos buenos abajo, también dé en la parte superior? Usar fertilización de rápida asimilación más eficiente, tanto vía goteo como vía foliar. Vía foliar, normalmente nosotros estamos recomendando usar o sugar express o finalizador para los pisos de arriba, que son básicamente potasio, aplicados con boro, para, de alguna forma el boro tiene un papel importante en el tema de coloración del fruto. Entonces, por eso es necesario que las aplicaciones sean oportunas y adecuadas. Y no descuidar, normalmente en los primeros pisos sí, tenemos bastante grosor y tamaño, en especial del tomate, pero de ahí va la mano de complementar vía foliar con una aplicación de potasio, acompañada con boro. Ahora, de esta etapa que estamos ahorita con el tomate, es clave evitar cualquier daño radicular. Si la planta comienza a tener problemas radiculares por algún hongo del suelo, ahí vamos a tener dificultades para que engrose hacia arriba, porque comienza a haber obstrucción de los hace vascular. Y lo que sanamente o lo que buenamente comienza a llegar serán los primeros pisos de abajo. La parte de arriba comienza a tener esas dificultades. Por eso es necesaria la prevención de lo que les mencioné. ¿Qué debemos utilizar aquí, en este caso, para no tener este problema? Aquí, en este caso, estaríamos haciendo una recomendación de fungicida. De ideal, una manito, aunque sea de cuadrismértex, que evita el taponamiento de haces vascular. El hongo siempre está propenso, encuentra las condiciones adecuadas y él no está viendo qué etapa fenológica está. Si no, en el momento, condición adecuada y se comienza a disparar. Entonces, lo ideal es evitar eso. Por ejemplo, el pequeño síntoma que comiencemos a tener con problemas de obstrucción de haces vasculares, por cinclarium o cualquier otro hongo, inmediatamente una aplicación. Sea vía drench, dirigido directamente al tallo de la planta, o vía goteo. Como aquí estamos manejando todo el sistema de goteo, tenemos esas dos facilidades. Pero lo más adecuado y lo más recomendable sería drenchado, planta a planta. Con eso le damos directamente hacia la base radicular y es más rápido el efecto. Gracias, ingeniero. Gracias. Desde la Sierra Ecuatoriana estamos en la provincia del Chimborazo. Este es el cantón Colta. Este sector se llama Gatazo Grande. Con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa ecuaquímica. En esta mañana, con uno de los señores distribuidores de la empresa ecuaquímica, propietario de este almacén, Incagro. Se trata del señor ingeniero agrónomo Héctor Inca Paucar. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Este sector de mi país prácticamente podría ser el granero de América porque aquí se da todo tipo de hortalizas y ustedes son prácticamente los que nos están dando de comer diariamente a nosotros los que vivimos en ciudad. Eso de cultivar en este sector y esto de ser un distribuidor, hay una responsabilidad muy grande. ¿Cómo se manejan estas dos cosas? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en mi tierra. Yo nací aquí en el antiguo Río Bamba, a unos 10 minutos de aquí de Gatazo. Sí, estamos enlazando entre Singenta, Ecuaquímica e Incagro. Las tres empresas viendo las necesidades de nuestros agricultores. Aquí en el sector de Gatazo Zambrano, hemos visto muchas variedades de arveja. En este caso, hemos optado por la mejor. Esta arveja tiene muchas bondades para nuestros agricultores que luego irá a la madre de casa y todos trabajando de buena forma. Ingeniero, ¿qué variedad es esta arveja y qué cuidados debemos tener en cultivo? Usted es un ingeniero agrónomo, ¿qué cuidados debemos tener en cultivo? Dado que la empresa Singenta y Ecuaquímica nos han dado la factibilidad para distribuir arveja bingo, esta arveja bingo tiene muchas bondades, como lo decía. Desde el tamaño de la semilla, que es uniforme, todos los granos vienen de 3, 4 milímetros, digamos así, que el agricultor lo coloca y hay un 100% de germinación. Luego, cuando nace, viene resistente a fusarium, que en estas zonas sí tenemos complicaciones. No se pudre para el agricultor. Cada grano que se siembra nos da buena cosecha. Su ciclo vegetativo es bien robusto, tiene un poco hoja para los climas de lluvia resistente a lancha. En clima seco, igual no tenemos inconvenientes con una enfermedad que es el polvo blanco, que es el oirio. Cuaja al 100%. Si nosotros cosechamos, cuando nosotros ya vayamos a la feria, igual no se oxida, no se amarilla. Y para el ama de casa, igual conversando con todas las damas de casa, mi esposa es muy sabrosa. Tiene todas sus potencialidades de esta arveja bingo. Ingeniero, o sea que está bien puesto en nombre, bingo. Porque prácticamente estamos resistentes a muchos problemas fitosanitarios aquí en la plantación. Pero hay otra bondad también en esta plantita, que prácticamente son pisos. Y esta tiene hasta 10 pisos. ¿Y en estos 10 pisos uno puede cosechar? Correctamente. El ciclo del cultivo aproximadamente depende de la altura, del frío, calor. Esta, por ejemplo, tenemos 100 días desde haber sembrado. Estamos en un quinto piso. Estamos en una altura de unos 50 centímetros. Esta, al cumplir todo el ciclo, optará por 4 pisos más, o sea, total 9 pisos. En cada floración tenemos dos vainas. Entonces, cada vaina tiene de 8 a 10 granos. La vaina es de 10 centímetros, que luego por cada libra rendirá unos 5 sacos o 6 sacos. ¿Es muy rentable? Claro que sí, es muy rentable. Por hectárea estamos utilizando de 100 a 150 libras por hectárea. Por cada libra, como digo, de 4 a 5 sacos. ¿100 a 150 libras por hectárea? Sí. Nosotros estamos sembrando con los agricultores a una distancia entre guacho, entre surco, de 50 a 60 centímetros. Y en que entre golpe, que nosotros llamamos, de 3 a 4 granos por golpe. Y ahí nos da de 100 a 150 libras por hectárea. Ingeniero, ¿cuáles han sido los cuidados fitosanitarios que hemos tenido que prevenir más no controlar? Bueno, como prevención, siempre nosotros al agricultor decimos que opte un cultivo a través de rotación. Con una buena preparación utilizando materia orgánica, lo que más se pueda, una materia orgánica descompuesta. ¿Qué insumos hemos utilizado en tratándose de prevención de plagas y enfermedades? Una vez, esta arveja ya viene desinfectada, como para prevenir pudrición, para prevenir insectos. Una vez que ya está de unos 3 o 4 centímetros, aplicamos para un insecto barrenador y para la pudrición. Aquí igual, como... ¿Qué productos usamos, ingeniero? Como conocemos los productos de Singenta, Merteg y Engeo. Merteg hace el control de pudrición, Engeo para los insectos, en primeras etapas. Sigue desarrollando la plantita, como está esta época de llovizla, soleando, ahí es efecto para las lanchas. Ahí utilizamos Daconil, Daconil Ultra, una vez Merteg, por si de repente la pudrición. Unos abonos foliares, por ejemplo, biosolar, para que desarrolle. Cuando inicia la floración, utilizamos Citoquín, Citoquín que ayuda a estimular una floración. Ahí tendremos problemas de ascoquita, o sea, son cuando las vainas se amarillan. Controlamos con un escore y un cloratalonil. Ingeniero, un mensaje en este caso al agricultor, al que está con este tipo de semilla de arveja bingo. Que todos los agricultores se animen. Esta es una arveja 100% para ganar. Como su nombre lo dice bingo, o sea, siempre ganamos. Por ejemplo, con don Manuel Morocho, trabajábamos con las otras variedades. Pero una vez que ya conoció todos estos beneficios, estamos ya sembrando muchas especies. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Gracias. Muy bien. Gracias. Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario. Ecuador, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador, agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador, agropecuario, con el auspicio de... Ecuador, agropecuario, con el auspicio de... Gracias por ver el video.